Buenos días, tardes, noches, depende el momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Republic Commanders. Como sabréis bien, salimos victoriosos de la batalla en Geonosis con la desafortunada baja del Arctrooper Havok. Y como podréis ver, el mapa en el que estamos hoy es Umbara. Sé que me habéis pedido 1.232.527,7 veces que os recree la batalla de Umbara de Clone Wars, pero como os he comentado en el vídeo anterior, voy a recrear todas las de Clone Wars en orden cronológico. Por lo tanto, tendréis que esperar un poquito más. Pero no os preocupéis porque dentro de poco tendréis otro vídeo más aquí en Umbara y en el cual os contaré, como siempre, pequeñas curiosidades y pequeños detalles. En este vídeo no os voy a contar casi nada porque sé que estáis deseando que empiece a jugar ya y le dé inmediatamente al Start. Así que os voy a enseñar brevemente lo que tenemos por aquí. Y aquí tenemos a los Umbaranos. Y sí, se llaman Umbaranos. Yo personalmente los llamaría Umbarianos porque queda muchísimo mejor, pero en español los han traducido como Umbaranos. Personalmente creo que la traducción es mala porque entonces los Geonosianos se llamarían Geonosianos también. Y no, no queda bien. En fin, stop bullying a las traducciones. Bueno, en toda esta vegetación Umbarana, sí, estoy respetando la traducción, pues tenemos muchísimos pelotones de Umbaranos. Los tenemos repartidos por todo el mapa. Aquí tenemos unos cuantos y seguimos avanzando. Nos vamos a encontrar con más, con más, con más, con muchos más y con muchísimos más. Bueno, en fin, están repartidos por todo el mapa. Y esto sería el plato fuerte, que es donde está el grueso de su ejército. Y además, para llegar hasta la bandera, que como sabéis es nuestro objetivo, pues tenemos que cruzar estos escudos de rayos, los cuales me impiden pasar evidentemente. Y solo puedo tener acceso por esta zona y por pequeñas brechas que hay en los flancos. Aquí tenemos una pequeña brecha que también está vigilada. Y aquí, en la derecha, otra pequeña brecha. Por cierto, no he metido vehículos porque están muy rotos dentro del mod. A este no le puedes disparar y este, sin embargo, no dispara. Así que de momento, por el momento, no vamos a tener vehículos dentro de Umbara. Por el momento. No os preocupéis que si es algo temporal, no tengáis prisa y todo llegará a su tiempo. Vamos a comenzar ya esta misión. Voy a dividir a los escuadrones y le daré inmediatamente a Start. Bien, pelotones formados. Como siempre, nuestro pelotón 1 será la Delta Squad y como es costumbre, hemos añadido a Nello, al comandante Nello, para que les acompañe. En el pelotón 2 tenemos a Rex, a Wolf, al comandante Cody y al comandante Zorn. En el pelotón 3 tenemos a los Arctroopers, Blitz, Colt, Alpha y Fordo. Y en el pelotón 4 finalmente tenemos a Fox, a Davis, a Apo, a Bacara, a Bly y a Keller. Y en nuestro pelotón de AT-RT tenemos aquí a Doom, a nuestro queridísimo amigo Trauma y nuevamente a Gris. Dicho todo, podemos darle ya a Start. Vamos a quitar esto de aquí y también quitamos el interfaz. Y lo primero que quiero hacer es movilizar a mi equipo Delta Squad al flanco izquierdo, ya que si recordáis bien al principio, aquí hemos visto muchísimos Umbaranos y lo que quiero hacer es acabar con todos los de esta plataforma desde ambos flancos. Voy a atacarles desde retaguardia y desde el frente. Así que vamos a ir posicionando a estos por aquí y el resto de nuestras tropas que vayan a vanguardia. Ya los tenemos a nuestros Commanders en movimiento. Vale, de momento esperad en esa zona. Los AT-RT que esperen también. No los quiero atacando de momento. Llegad hasta aquí. A partir de ahí quiero que reptéis, porque si no vais a llamar la atención y es algo que no queremos. Vale, colocaros por aquí. Y en cuanto lleguéis nosotros comenzaremos a abrir fuego. Mientras tanto vamos a ir desplegándolos a todos. Bien, perfecto. Ya los tenemos aquí a todos en movimiento y comenzamos a matarles desde ambos lados. Vale, perfecto. Todo ha salido según lo planeado. Los de la zona central están recibiendo fuego enemigo. No pasa nada, podemos responderles sin ningún problema y los de aquí parece ser que también están intercambiando disparos. Pero para eso tenemos aquí francotiradores. Así que en ello y... y... Sep, comenzad a dispararles. Colocamos estos por aquí y vosotros tres colocaros en esta zona. Que aquí tenéis muchos enemigos. Venga, fuego a discreción. Vale, son demasiados. Son muchísimos. Colocadlos aquí. Scorch, sal de ahí. Que si no te van a fundir. Matad a estos. A estos podéis matarlos. Vale, muy bien. Ya está. Los del fondo del todo van a ser un poquito más complicado porque son muchísimos más. Pero vamos a ver cómo los matamos. Bueno, lo dicho, tenemos francotiradores. Así que hay que aprovecharlo. Vamos. Sep, saca el francotirador. Vale, ya lo ha sacado. Colócate por aquí. Y... Tú, Neyo, por aquí. Vamos a ver cómo los matan. Uf, han llegado muchísimas más unidades. Esto no me lo esperaba. Vale, pues mientras formamos la distracción. Que quiero que salgáis de ahí. Ya habéis llamado bastante la atención. Vamos a seguir avanzando con la zona central. Unidad 2 aquí. Unidad 3 aquí. Unidad 4 aquí. Y equipo AT-RT también en movimiento. Vamos allá. Ya los tenemos a todos bajando. El primero en bajar es Doom. Le sigue Trauma. Y finalmente, Gris. Vale, vamos un momento al franco izquierdo. Vamos a seguir avanzando por esta zona. Sin llamar mucho la atención. Matad a este. Vale, muy bien. Ahora seguid avanzando. Estos os van a seguir disparando en breves, pero bueno. Bueno, aquí hay otro pelotón. Mucho cuidadito. Y aquí hay otro. Uf, bueno. No pasa nada. AT-RT. ¿Dónde estáis? Vale, ya estáis aquí todos. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vale, bien. Pelotón 4. Que avance. Pelotón 3. Avanzad. Y pelotón 2. Avanzad con el 3. Pues no os quiero solos. Vale, de momento los tenemos a todos bastante cubiertos. Así que no tendrían por qué dispararnos. Pero los tenemos justo enfrente. Así que lo que vamos a hacer es abrir fuego de sorpresita. Bueno, han comenzado ellos a dispararnos. Así que matadlos de momento. Avanzad por aquí. Venga. Por aquí y por donde sea, pero avanzad. Venga. Todos al frente. Y equipo AT-RT, también avanzad. Vamos allá. Ya están abriendo el fuego. Genial, entonces. Esta zona la hemos limpiado bastante bien. Vale, mientras formamos la distracción por la zona central. Vamos a comenzar a avanzar ya con nuestros DELTA SQUAD. Venga. Matad a este de aquí. Matad al resto. Hay más unidades. A estos de aquí. Venga, venga. No os quedéis atrás. Vale, muy bien. Estamos encerrados. Vosotros dos por aquí. Venga, corred. Y vosotros tres salid de aquí. Venga. Matadlos. Vale, muy buen trabajo. Eh... AT-RT, seguida avanzando. Avanzad hasta aquí. Matad a este. Vale, genial. Pelotón cuatro aquí. Pelotón tres aquí. Pelotón dos aquí. Venga. Todos al frente. Eso es. No os quedéis atrás. Vale, pelotón cuatro. Tened mucho cuidado con el flanco derecho. Porque nos están disparando también. El pelotón tres y el dos se van a encargar de la zona de delante. Y los AT-RT también. Este AT-RT de Doom. Que sigue avanzando. Y este también. Venga. Hay que seguir disparando. Trauma. Mátalos. Mata a todos los que puedas. Vale, genial. Muy bien. El intercambio de fuego está siendo bastante exitoso. Y de momento tenemos la iniciativa. Así que no hay que perderla. Vale, pelotón cuatro. Quiero que toméis el punto de la derecha. Mientras tanto, el resto de unidades nos van a dar un poco de cobertura. Pelotón dos y tres. Darnos un poquito de cobertura. AT-RT, posiciones defensivas. Y vosotros seguid avanzando. Vamos a ver si tenemos un poco más de enemigos por aquí. Y efectivamente los tenemos. Vale, Davis. Por aquí. Apo. Por aquí. Bacara, ponte aquí. Y Blee también. Venga. Avanzad. Blee y Bacara. Por aquí. Fox. Venga. Avanzad todos. Vale, muy bien. Zona limpia, creo. Vamos a seguir avanzando por aquí. Bueno, no. Hay muchos. Hay demasiados. No, no. Sí, avanzad, avanzad. Los estamos atacando también desde la zona central. Así que genial. Muy buen trabajo, Art Troopers. Vale. Avanzad un poquito más. Colocados por ahí. Posiciones defensivas en esa zona. Vamos a ver cómo están nuestro equipo de Delta Squad y Nello. Lo han hecho bastante bien. Vamos a matar a esas unidades que tenemos por allí. Venga. Disparado allí al flanco izquierdo. Cuidado. Seth mata a ese. Por cierto, sé que últimamente en las anteriores misiones estaba poniendo a Fixer como el francotirador. Pero el francotirador del equipo es Seth. Solo que no sé qué pasaba que se me crasheaba cada vez que Seth tocaba el rifle flanco tirador. Pero no sé, he conseguido solucionarlo. Y ya tenemos a Seth nuevamente como el sniper del equipo. Vale, continuad avanzando por el flanco. Venga. No os paréis. Da igual que os disparen. Ahora les devolvemos el fuego. Eso es. Devolverles el favor. Perfecto. Zona central. Decentemente controlada. De momento. Seguid avanzando. A TRTs. Por ahí. De momento, quedaros por ahí. Equipo 2 y 3. Regruparos aquí. Mucho cuidado, Wolf. Vale, son demasiados. Creo que sí, son demasiados. Vale, salid de ahí. Venga, retirada. Ahora en breve se organizaremos un ataque conjunto. Para ir con todas nuestras unidades. Porque si vamos de uno en uno, nos van a ir matando. Y aún quedan muchas unidades. Están tumbadas, pero son muchos aún. Así que hay que tener mucho cuidado. Vale, equipo AT-RT. Que avance ya. Bueno, primero vamos a matar a estos que están por esta zona. Con el equipo Delta Squad, que lo tenemos por aquí. Vamos a utilizar a nuestros francotiradores. Vamos, Nello y Seth. Corred hasta aquí. Más o menos hasta aquí. Y matad a los que están en esta zona. Venga, matad a ese. A ver. Bien. Bueno, se están retirando. Así que no disparéis. Venga, id para atrás. Regruparos. Y seguid avanzando por el flanco izquierdo. De momento no disparéis. Aunque bueno, pensando lo mejor, me vais a servir mucho en el ataque conjunto. Así que avanzad. Poneros por aquí. Vale, el equipo de AT-RT. Que avance. Equipo 2. Y 3. Que avance también. Y equipo 4. Que avance también. Venga. Todos adelante. Eso es. Venga, todos ahí. Vale, son demasiados. Así que necesito el fuego de absolutamente todos. Vale, fuego a discreción. Perfecto. Los tenemos aquí en posición. El equipo 4. Que avance un poquito más. Colocaros por aquí. 2 y 3. Venga, avanzad por allí. Equipo 1. Matad a estos. Matad a estos. Venga, equipo 1. Vale, los han encargado ya los de la zona central. Así que no os preocupéis. Acércate un poquito más. Eh, tú. Tú también, Gris. Estás muy lejos. Pelotón 4. ¿Dónde estáis? Vale, aquí. Vale, lo estáis haciendo muy bien. Por el momento todo va según lo planeado. Y los de esta zona. Os preguntaréis dónde están. Estos tenían movimiento libre. Así que han ido muriendo a lo largo del mapa. Mirad todas las bajas. Oh, una baja amarilla. ¿Quién ha muerto? Vale, hemos perdido otro clon. Hemos perdido al comandante Keller. Madre mía. Un minuto de silencio por él. Vale, suficiente. Lo siento mucho, comandante Keller. Eh, no me he dado cuenta. Ha sido un pequeño despiste. Y hemos perdido a otro comandante. Pero eso no tiene que influir en la misión. Vamos a seguir adelante por él. Venga. Vamos a limpiar esa zona. Utilizamos aquí a Scorch. Vamos a reventarlos. Venga, avanzamos. Mirad. Estos de aquí se van a llevar una sorpresa. Ahí tenéis. Strike. Venga, seguid avanzando. Y vosotros de aquí, también. Venga, equipo 2. Equipo 3. Y equipo 4. Tomad posiciones. Equipo 5 también. Venga, ATRT. Posicionaros ya. Y hay muchísimos más en la zona central. Así que hay que tener mucho cuidado. Vale, en esta zona de momento vamos a intercambiar tiros. O creo que voy a retirar a mis tropas mejor. Vale, retiraros. Retiraros todos. Retiraros. Fuera de ahí. Antes de perder más unidades. Tú, fuera de ahí. Fordo. Que vas a caer. Vale, fuera de su alcance. Vale, perfecto. Lo que quiero hacer es rodearles. Ya que tengo aquí a mi equipo Delta Squad. Vamos a utilizarlos. Para intentar causar muchas bajas. Y así será menos complicado destruirles. Os acercamos un poquito más. Los tenemos de espaldas. Lo cual está muy bien. No puedo disparar por aquí. No me deja disparar aquí. Hay una barrera invisible. Ya sabéis los típicos problemas de construcción. Que ocupan más de lo que parece. Vale, muy bien. Perfecto. Seguid avanzando. Colocaros aquí detrás. Muy buen trabajo. Vale. Perfecto. Hizo un poquito más por aquí. ¿Habéis llamado la atención de estos? Bien, para hacer la jugada siguiente necesitaré una distracción. Así que ahora sí que sí. Vamos a avanzar ya con todas nuestras unidades de esta zona. Venga, avanzamos todos. Vamos a colocarlos por aquí. Y que comiencen a abrir fuego. Vale, vosotros empezad a disparar. Vale, ya tenemos a todos abriendo fuego. Y lo que vamos a hacer ahora es que el pelotón uno va a empezar a rodear. Venga, avanzad. Vale, los tenemos por ahí. Scorch te va a seguir por un lado. Vale, muy bien. No es lo que quería hacer exactamente, pero me ha salido bien. Saca tu lanzagranadas, Scorch. Vosotros seguid avanzando, que nos están puliendo. Venga. Vamos, todos adelante. Equipo 5, venga. Vale, muy buen trabajo. No sé si quedan más unidades. Voy a activar el mapa. Sí, sí que quedan más unidades. Quedan más unidades. Ah, no. Estos somos nosotros. Pues enemigos solo quedan estos de aquí. Así que en principio ha salido todo según lo planeado. Vamos a enviar al equipo 4 a matar a estos de aquí. Y mientras tanto, nos hemos alzado con la victoria. La última vez que bajó Scorch la bandera, subió la americana. Bien, yo creo que el mejor jugador de hoy. Había un espía o algo. Creo que el mejor jugador de hoy y quien se ha merecido subir la bandera. Ha sido Trauma. Vamos a hacer que Trauma sea el que suba la bandera. Te lo has ganado, Trauma. Y a partir de hoy no te voy a hacer más bullying. Avanzad. El equipo AT-RT han hecho un gran trabajo. Y esta victoria se la dedicamos al comandante Keller. Lo siento mucho, Keller. Bueno, ya tenemos aquí a Trauma. Bajando del AT-RT. Y también bajando la bandera separatista. Y atención a ver qué bandera nos suben esta vez. Supongo que será también la americana. Pero bueno. Efectivamente. Tenemos otro traidor entre nosotros. La primera vez en el primer episodio fue Scorch quien lo hizo. Y esta vez ha sido Trauma. Ya está. Solucionado. Ya tenemos ondeando la bandera de la república. Bueno chicos. Espero que os haya gustado mucho esta misión. Y para la siguiente misión de Republic Commanders. Republic Commanders 4. Con un nuevo mapa. Pues tendréis que llegar a 350 likes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.